Artigas, 20 de octubre del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Radio La Voz de Artigas cumple sus primeros 60 años de vida. La premisa de La Voz de Artigas a partir de hoy será por 60 años más. Del 17 al 21 de octubre se lleva a cabo la Semana de Iglesias Unidas. Se realizó el lanzamiento de la primera marcha de la integración. Se realizó el lanzamiento de la segunda edición de Café Solidario en Bella Unión. El Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul, Brasil, resolvió suspender el juicio oral y público por el caso Sheiland. En la mañana de hoy se llevó a cabo la tercera edición de La Redota. Vecinos convocan a Asamblea Extraordinaria para exigir elecciones en la Comisión de Vecinos del Centro Poblado Pintadito. San Eugenio y Uruguay se miden en el camping este sábado a las 16.30 horas. Uruguay busca seguir en la pelea por el título de campeón y cerrar varias bocas. Garzón y Pirata se enfrentan el domingo en el Estadio Matías González a partir de las 16.30 horas. Pirata va en busca de la liguilla y para eso debe ir por los tres puntos ante General Garzón. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos a la edición de este viernes 20 de octubre aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3 en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, por aire para Montecaseros, Barra de Ocuaraí y Bella Unión, también en el cable en la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas estamos disponibles en aire, en analógico y digital para Artigas y Cuaraí, también en los dos cables, en cablevisión Uruguay y cablevisión Artigas. En nuestro Facebook Artigas Televisión en vivo también para ustedes y en Antel TV para todo el mundo. Nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube para que usted pueda verlos cuando lo requiera. De esta manera, como hacemos habitualmente en cada inicio de nuestros informativos, saludamos a todos nuestros televidentes que siempre están junto a nosotros en cada edición de Info 3 Central y Info 3 Primera Edición también. Desde ya comenzamos con el desarrollo de las noticias. La radio, la voz de Artigas, cumple sus 60 años de vida y el propietario del medio nos cuenta un poco de esa rica historia. Contento, emocionado, hoy doble jornada porque es la jornada laboral común de los viernes, de que lo disfrutamos, de lo que venimos a realizar todos los días, más el aniversario. Y en estos 60 años, a nosotros y a mí en particular, me toca estos últimos años, ¿verdad? 60 años que arrancan con una actitud de mi abuelo, don Emilio Murillo, un hombre que le gustaba la publicidad, le gustaba el marketing, las relaciones públicas. Fue el hombre que trajo el cine sonoro a Artigas. Y hay muchas historias de publicidad, vistiendo con los trajes o con la ropa del muchachito de la película para promocionarlo, como el negro Gradín, un personaje que teníamos ahí por el año 50 y el año 60, que se paraba en las esquinas con un tambor, un redoblante, y anunciaba la película que iba a dar el cine de Murillo en la noche. Eso duró 20, 30 años, hasta que se formalizó también con la mano de obra de la empresa de Emilio Murillo, el nuevo cine Artigas. El primer cine fue allí en la propia Asociación Española, y fue el abuelo, don Emilio Murillo, el que motivó el bichito de la publicidad. Después mi viejo, don Murillo, empezó con la publicidad en la calle, con los parlantes, y después con este testigo que tenemos acá, que es la antecesora de la voz de Artigas, la red lumínica de publicidad Alaska. Bueno, hacía discotecas, los bailes. El hombre venía soñando. Y en uno de los sueños fue instalar una radio en Artigas que no había radio en Artigas. Ya teníamos un poco una radio ilegal, que era Radio Cuaraí, donde Chapur, Borgato y Murillo hacían la... en vivo y en directo, no había tocadisco, no había grabador, se prendía en un horario muy limitado y la música era en vivo. No se conocía eso. Y ahí viene la necesidad de instalar o las ganas, el sueño de tener una radio en Artigas, en la década del año 60. Ahí ven, papeles va, papeles viene, hasta que formalizando luego de varios créditos en el Banco República y algunos préstamos de personas que apostaron y que soñaron, sale la voz de Artigas el 20 de octubre. Allí, bueno, hay una cantidad de anécdotas, de recuerdos, pero sí está la idea, el sueño de que la voz de Artigas tenía que ir creciendo y llegar hoy a los 60 años y nosotros con el sueño de que la voz de Artigas siga 60 años más para adelante. Por supuesto que sí, ¿no? La voz de Artigas seguirá creciendo con la premisa de por 60 años más, este año, la parte de los festejos y conmemoraciones pasarán desapercibidos como demostración de respeto a los que ya no están. Muchas anécdotas, muchos sueños, muchos compañeros de trabajo que nos han dejado, que nos duele, que los tenemos en el recuerdo y muchos de los que siguen creciendo y siguen soñando con acercarse a la voz de Artigas. Es decir que la familia de radio cada vez crece y cada vez se mantiene, lo cual nos deja contentos de que en estos primeros 60 años venimos acompañando el sueño de los que fundaron, de los que crearon la voz de Artigas y vamos a dejar el sueño de que por 60 años más la voz de Artigas va a estar creciendo y va a estar presente. La parte material, la parte del festejo, bueno, no lo vamos a hacer. Teníamos proyectado algunas actividades, espectáculos musicales, sorteos, regalos, la torta. Bueno, nos vemos muy doloridos por estos acontecimientos de desaparición física de compañeros de trabajo, de tanto Jorge como Ariel Ricci. Nos han dejado, bueno, el respeto, el saludo a la familia y nosotros también nos sentimos apenados por estos momentos. Entonces tenemos que acompañar y tenemos que respetar esto que nos han inculcado de ser una familia, de mantener esto con el sueño de 60 años para adelante y del sueño de tener la familia cerca. Así que para ellos, para otros, como han pasado, pero sí con el sueño de tener 60 años más para adelante, de soñar con este Uruguay que va a estar en el Mundial, de soñar con Barranca que sale ahora el fin de semana, de soñar con otras actividades como la mejora de las computadoras, el cartel, la antena. No sé, hay que tener el sueño de estos 60 años para proyectarnos hacia adelante. El sueño de estar con ustedes, de compartir, de sentirnos jóvenes o de sentir esta alegría, de tratarnos con una sonrisa, de llevarnos bien con los colegas, de estar un poco asesorando a veces qué micrófono, qué podemos hacer para que salga mejor la radio, qué técnico traemos, qué le ponemos, qué le sacamos. O sea, convivir con el espíritu de que la radio es un sueño, es una ilusión, es el pasatiempo y no es el trabajo o el sacrificio que a veces uno tiene que dedicarle un poco entre regañadientes, ¿no? ¡Pah! Tengo que ir, ¿no? La disfrutamos, vamos a seguir soñando y vamos a compartir estos 60 años con todos ustedes, que son los que nos dan la vida, que son los que nos dicen hay que empujar o hay que mirar 60 años para adelante. ¿Algo más? Felicitaciones, ¿no? Realmente a la familia Murillo, con quien tenemos muchísimo afecto, le mandamos un saludo grandote, grandote, que también supieron ser parte de lo que es Artigas Televisión, Canal 3, ¿no? Con, por supuesto, con la inauguración de este canal y demás, tantos años, ¿no? Medios de comunicación que trabajan a la par, ¿no? Desde hace muchísimos años, imagínate, 56 para el canal, 60 para la radio. Felicidades a la familia Murillo, a todos ustedes, ¿no? Realmente, y por 60 años más, que así siga siendo la premisa de la radio, por supuesto. Nosotros seguimos informando informando aquí en la pantalla del 3, en el predio de Bernabé Rivera, allí y principales, detrás del Hipertata, se lleva a cabo la actividad de Iglesias Unidas, la que se prolongará hasta el sábado 21 de Los Corrientes. Muchas gracias. Primero, saludar a todos los que nos están viendo, la verdad, y agradecerles por la entrevista, por la nota. Y estamos en toda esta semana, arrancamos el día martes, ayer también, y a partir de hoy hasta el sábado, todos los días acá atrás del Tata, del Parque de los Niños, estamos en la ciudad de Artigas, a las 20 horas con estas noches de esperanza, salvación y milagros. Sabemos que son noches donde Dios se mueve con poder y con autoridad. Y siempre decimos algo, esto no es solamente para la gente de las iglesias, sino que es para toda la familia. Todo aquel que quiera venir a escuchar un mensaje de paz, de esperanza, puede hacerlo este lugar. A lo mejor no se anima a ir a una iglesia o a un lugar, bueno, este es el lugar donde puede llegar cualquier persona a escuchar un mensaje de esperanza que tanto se necesita en este tiempo, ¿no? Realmente es motivador porque aquí se predica, aquí se escuchan los testimonios de los diferentes que vienen justamente aquí. Hay mucha alegría porque hay música y eso es lo que mueve la familia de Jesús. Así es, hablamos de noches de esperanza. El Evangelio, lo que nosotros hablamos es la buena noticia. Tenemos buenas noticias para Artigas y queremos compartirlas y es por eso que invitamos a todos a que puedan venir. Siempre digo algo, la paz, la felicidad, la alegría, no se venden en una farmacia, no vienen por litro ni por kilo, nadie puede comprar un kilo de alegría o de paz. Esas cosas vienen de Dios y realmente nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios que bendiga a las familias artiguenses, en este caso hemos estado recorriendo todo Uruguay, vamos a seguir haciéndolo, pero en esta semana le toca a la ciudad de Artigas y estamos felices de poder estar aquí junto con muchísimas iglesias unidas de aquí, de la ciudad, no estamos solos, sino que con muchas congregaciones que se han unido para estas noches de esperanza, de salvación y de milagros. Así que si necesitan un milagro, vengan a pedirle a Jesús el milagro, porque Él es el que hace los milagros y Él es el que nos da la paz y la esperanza y la salvación. Contento por la obra que se viene llevando adelante, también que mucha gente se está aproximando a la iglesia evangélica para fortalecerse en esperanza por un futuro mejor. Así es, exactamente, la verdad que después de la pandemia y de los tiempos difíciles que se han vivido como sociedad, creemos que es un tiempo muy bueno para la iglesia, pero también para toda la familia, todas las personas que a lo mejor estaban en depresiones, en angustias, en problemas del corazón, del alma, que a veces van a los médicos y no le encuentran una razón, los médicos les llaman enfermedades psicosomáticas, son cosas del corazón, del alma, que repercuten en el cuerpo. Bueno, Jesús también nos hace libres del corazón, del alma y entonces el cuerpo se sana también cuando uno sana su corazón, se llena de alegría, de paz, de esperanza y entonces el cuerpo también de alguna forma recibe esa bendición al tener el corazón sano. Eso es lo que nosotros hacemos aquí también. Bueno, muchísimas gracias por seguir trabajando y recorriendo el Uruguay, por supuesto, y celebrando lo que es la palabra de Dios. Así es, así que muchísimas gracias. Estas noches, como se puede escuchar, son noches de alegría, de esperanza para toda la familia artigense, así que aprovecho nuevamente a invitarlos hasta el día sábado. A las 20 horas vamos a estar aquí detrás del Tata todos los días a las 8 de la noche. Bueno, realmente felicitaciones, ¿no? Hermosa actividad allí detrás del Tata con las Iglesias Unidas. Vaya el saludo grande a todos los pastores que allí hacen parte de las Iglesias Unidas. Nosotros vamos a continuación con más noticias. Se realizó el lanzamiento de la primera marcha de la integración. Se realizó el lanzamiento de la segunda edición del Café Solidario en Bella Unión. El Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul Brasil resolvió suspender el juicio oral y público por caso Sheiland. Hacemos una pausa regresamos en instantes.